Dice, el ácido nítrico se puede preparar por reacción, tenitrato de sodio, el ácido sulfúrico. Y resulta ácido nítrico, que es HNO3, y ¿qué es lo que me queda? Pues si quito el NO3 y el H me queda sodio, sulfato. Si no sabes formular o te asustes, vamos a ajustar y mañana nos ponemos a formular, ¿vale? Ya sabes que no es para tanto. De hecho te puedo explicar la formulación en media hora, ya es lo que tú traes. ¿Cómo ajustó eso? ¿Eso te ha gustado o no? ¿Y qué hago? No. Vamos a aprender método to' chulo. Lo único que he conseguido hasta ahora. Lo único. ¿Te va de poco? Pues sí. Bueno. Qué bueno. Y te decía yo que el tío es que se me ha dicho a la mujer y te lo pongo así porque si tienes que sacarlo, no lo puedes sacar. Venga, me voy a caer en un coche. Está ahí la zafi. Está ahí lo volviendo. ¡Ay, qué mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué mal! 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 Mira, se ha hablado por radio. ¿Eh? Estaba Mario, el que me ha traído los... eso del primo, que me lo ha mandado, ha hablado del campo y es un... que está hablando con ellos llorando, y él llorando. ¡Ay, qué mal! ¡Hasta en radio Esteponas! ¡Si, adiós! ¡Ah! ¡Ya está en radio Esteponas! Mario está hablando de los campos y entonces han llamado mujeres mayores... Con Juanma Herrera ha estado! Con Juanma Herrera ha estado... Mira, ha estado llamando mujeres y le ha dicho cosas del campo. Dice ¿Qué verdad? Porque le gusta mucho ir más listo y más listo. Y ahora me he puesto para sacar cámara... ¡Ay, Mercedes Vise! ¿Qué te toca decir a mi tía? Bueno, vamos a ajustar. Este es el método que lo inventé yo. Método algebraico. ¿Lo has conseguido ajustar a tu manera o no? A lo mejor se puede. Pero mi obligación es enseñarte bien. Bien es así. Tú te pones un numerito delante de cada molécula. ¿Vale? Y ahora tú lo que tienes que ajustar es el número de átomos que hay de cada cosa. Tú pones sodio, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre. ¿Vale? Y ahora tú dices, ¿cuántos sodios hay aquí? A. Si esto fuera un 2 habría 2 sodios. Ahí, A. ¿Cuántos sodios hay aquí? 2D. Si hubiera 3 sería 3 por 2, 6. Pues ya tengo una ecuación. Estoy esperando a llegar a la parte buena a ver qué cara se te queda. Y te echaré una foto que me encanta la cara que se le queda a la gente. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Digo. ¿Cuántos nitrógenos hay? A. Aquí no hay. ¿Y allí cuántos nitrógenos hay? C. A tiene que ser igual que C. Oxígeno. Oxígeno es más... Porque aquí hay 3A más 4B. Y aquí hay 3C más 4D. Hidrógeno. Aquí hay 2B. Yo te lo estoy explicando y yo no te conozco. ¿Te está enterando o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Que cada uno viene con su... Algunos saben más, otros menos. Muchas veces te quedas explicando y no sabes si está enterando el otro o no. B. Tiene que ser D. ¿Vale? ¿Y ahora tú qué haces? Pues le da... Esto es lo mejor de todo. Le da a la letra que tú quieras, más lo que tú quieras. ¿Cómo? La que a mí me da... La que a ti te da la gana. Ta-da... 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 Venga... A la a el 1. A la a el 1, por ejemplo. Venga, a la a el 1. ¿Esto te lo han explicado antes? No. No. Vale. Si a es 1... Como a es igual a 2D... D tiene que ser 1 medio. ¿Sí o no? Luego, C como es A... C tiene que ser 1. ¿Vale? Como 2B es C... B tiene que ser 1 medio. Y como B tiene que ser D... D tiene que ser 1 medio. Fíjate que caza esto con esto. Ya lo habíamos sacado, pero vamos. Si no caza es que lo estamos haciendo fatal. ¿Y cuál me falta por sacar? Ya lo ha sacado todo A, ¿no? A, B, C y D. Me haría falta comprobarlo. Lo voy a comprobar. 3A... 3... Más 4B... 5... 3C... 3... Sí. Pues ya está. ¿Qué pasa? Que si A vale 1... B vale 1 medio... C vale 1... C vale 1... Y D vale 1 medio... Como esto... Pues yo te digo que el valor le puede dar que quiera... Para no dejar fracciones... Pues no me gustan... Puedo poner 2, 1... 2, 1... ¿Vale? Que hay gente que lo ve del tirón... ¿Vale? Y dice... Ah, pues estos dos y estos dos... Pero si no lo ves necesitas algún método... Y yo te tengo que explicar método... Te ha gustado, ¿no? Pues ya el resto es igual... ¿Vale? Se quieren preparar 100 gramos de ácido nítrico... ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico se debe emplear? Se pone en un rendimiento tal... ¿Quieres copiar esto o no? Sí, lo voy a copiar.